Movistar Plus Más ha presentado la temporada 2 de Paraíso, la serie protagonizada por Macarena García, y que suma a Begoña Vargas y Álvaro Mel. Paraíso está de vuelta a Movistar Plus Más con el estreno de su segunda y última temporada de la serie. Será este jueves 16 de junio cuando se pueda disfrutar del final de la ficción fantástica. Pero previamente, la plataforma y The Media Pro Studio han presentado los nuevos capítulos en una rueda de prensa a la que ha acudido el televisero. Esta tanda de 8 episodios llega con las incorporaciones de Álvaro Mel, La Fortuna, y Begoña Vargas. Bienvenidos a Edén, junto a Laura Laprida y Carla Domínguez al reparto encabezado por Macarena García e Iñaki Ardanaz. También se mantienen Gorka Ochoa y los jóvenes intérpretes Pau Jimeno, Cristian López, Líon Martínez, Héctor Gonzalvo, María Romanillos, Patricia Iserte e Iván Pellicer entre otros. Ruth García, la co-creadora de la ficción junto a Fernando González Molina ha resaltado que el final es el final que tenían en la cabeza desde el primer día. Cuando empezamos a escribir la serie teníamos claro cómo empezaba y cómo acababa. A veces las series te llevan por otros derroteros, y no siempre puedes tener el final deseado. Este sí es nuestro final deseado, es nuestra carta a los Reyes Magos, aseguraba la también guionista. Y es que como ha comentado Domingo Corral, el director de ficción de Movistar Plus+, en un primer momento se valoró hacer tres temporadas de la serie, pero finalmente decidieron dejarla en dos siendo conscientes de que la historia era más redonda. Corral no ha dudado en poner en valor lo bien que ha trabajado todo el equipo para sacar adelante una ficción como esta. Se puede tener dinero pero no siempre se usa bien, y en este caso se ha usado bien, defendía el directivo. Paraíso es un sueño hecho realidad. Si hay alguien que se ha dejado la piel en palabras del propio Corral es Fernando Donález Molina. El padre de la serie y director ha contado cómo ha sido trabajar en una serie así. Nos hemos dedicado en cuerpo y alma porque creíamos mucho en esta historia. También nos hemos dejado el corazón y las ganas. Hemos intentado hacer una serie personal, y también le hemos puesto la ilusión de ir más allá. Ha sido una serie muy complicada a todos los niveles, pero hemos intentado sorprender al espectador, hacerle flipar en esta temporada final. Paraíso es un sueño hecho realidad, decía con orgullo. Sobre el final, Ruth García ha querido ser clara sin poder entrar en detalles. Los últimos capítulos no van a dejar insatisfechos a nadie. Respondemos a todas las preguntas planteadas, no nos dejamos nada en el tintero y damos todas las respuestas, destaca la guionista. Algo que no siempre sucede con el final de una serie. Y aunque ya se pudo ver en la primera temporada, en esta segunda parte, se ha echado el resto en lo que a efectos visuales se refiere. Hemos hecho un esfuerzo considerable para dotar a la serie de una factura e imagen que pocas veces se ha visto en el audiovisual español. Era un reto importante, porque era una de las primeras producciones que afrontaba la ciencia ficción y esos efectos especiales del género, y era nuestro principal reto, comentaba Javier Pons, el productor ejecutivo de The Media Pro Studio. Sinopsis de la temporada final Han pasado tres años desde los acontecimientos de la primera temporada y otro grupo de no muertos, las Novavis, aparece en Almanzora. Su objetivo es destruir el pueblo para poder llevar a cabo su ritual de regeneración. La vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla corre peligro. A todo esto se une otro misterio, el verdadero origen de Javi, un secreto escondido por sus padres desde su nacimiento.